Chicos, bienvenidos al modo carrera con el Tottenham Si, quizá no lo he esperado hoy, pero estamos aquí para terminar esta serie Para cerrar la segunda temporada y en principio con ellos cerrar la serie con el Tottenham Al igual que con el Madrid, vamos a terminar la temporada y ya veremos que pasa Ya veremos que pasa, no se si habrá una tercera, yo creo que de esta serie no habrá una tercera Sino que acabaremos con la segunda, pero bueno, acabe con la segunda o con la tercera Vamos a terminar por lo menos la segunda, ¿no? Vamos a cerrar la temporada, esta temporada que quedó ya en el tramo final, la verdad Estamos en el mes de marzo, vemos ahí, ¿no? 9 de marzo 9 de marzo o 9 martes, por ahí, no sé si estamos en marzo o estamos en abril No, pues creo que es 9 martes, efectivamente es 9 martes, pero estamos en abril, vale Bueno, fase final de la temporada, cuarto es el final de la Champions Tenemos el partido de vuelta ahora contra el Madrid En la Premier quedan 7 jornadas Y estamos en las semifinales de la FA Cup, vale Así que, bueno, tenemos todos los títulos en juego Y... Y ojo, eh Y ojo porque es que podemos ganar todos los títulos en esta segunda temporada Sería increíble Sería muy difícil Pero lo vamos a intentar De primeros vamos a empezar contra el Madrid, que no es poca cosa, ¿sabes? Lo dejamos además en un momento increíble, ¿no? Le ganamos al Madrid en la ida en la Champions Y... Queda ahora la vuelta Contra el Madrid Hostias, es que esto va a estar guapo, ¿no? Esto va a estar guapo Vale, pues comenzamos con esto Uff, uff Veo aquí unos cansancios que no me gustan, ¿eh? Veo unos cansancios que no me gustan nada Sinceramente no voy a quitar a ninguno, ¿eh? No voy a quitar a ninguno Me da igual que estén cansados No voy a quitar a Tomori Porque Tomori es bastante mejor que cualquier otro central que pueda sacar Nada, nada Los del banquillo sí voy a poner a jugadores frescos por lo menos Eh... Pero... Pero vamos con los... Voy con los mejores, ¿eh? Aunque hay ciertos jugadores cansados Pero es contra el Madrid Y son los cuartos de Champions Aquí no es momento de derrotar ni de hacer nada Tenemos un gol de ventaja Tenemos un gol de ventaja Casi que podríamos ver el partido completo, ¿no? Casi que sí Señores, cuartos de final de la UEFA Champions League Nos vamos a enfrentar al Real Madrid Que sale con Gurtura, Kravajal, Alaba, Rudi, Rey, Lons Soménica, Maminga, Valverde, Benzema, Rodrigo Y Vinicius Jr Y ahí que viene Madrid, ahí que viene Madrid Bien tapado ese disparo Cuidado que sigue la jugada este Rodrigo, Soméni Buena recuperación Venga, ahí salimos Venga, ahí salimos Con nosotros, ¿eh? Con el que no nos está yendo nada más líderes en la Premier En finales de FC Cup Campeones ya desde la Carabao Cup Y ahora mismo en cuartos de Champions Y bueno, con este resultado en semifinales Con este resultado estaríamos en semifinales Cuidado esta, cuidado ese balón Vamos a ver Pedro Porro si tapa por ahí Llega Reguilón Al verde, Reguilón Bien recuperado Pedro Porro Y salimos Ojo a Pedro Porro Que además parece que va a firmar Por esto te dejan en la vida real Yo anticipando siempre el futuro Graeber Ojo de esta No era mala la llegada de Ulusevski Le ha tapado la defensa de Real Madrid Cuidado que viene Vini Rodrigo Vinicius Este es Camavinga Carabajal Camavinga toca con Rodrigo Benzema Que recibe en el área Bien tapado ahí Ha sido Tomori, ¿verdad? Sí Va, salimos Se ha equivocado Vini Ahí en el pase Pero bueno Va pasando el tiempo Y el Madrid no tiene ninguna clara Uy, uy Ya iba a meter el gafé No, no De momento el Madrid no tiene ninguna clara Va pasando el tiempo Y yo estoy con ventaja en la eliminatoria Así que Por mí Que siga Que siga pasando el tiempo Y que siga sin pasar nada Podría haber recuperado Kane El que había fallado antes era Leao Él, ¿no? El Leao, no es Kane No sé por qué me he confundido con los dorsales Hace tiempo que no Que no estábamos aquí activos ¿Quién juega aquí? ¿Juega Bisouma? Vale Pues se acabó la primera parte Un tiro nuestro Dos en Madrid Cero oportunidades de gol Le damos equipos Por mí Por mí sigamos así Por mí sigamos así De hecho el Madrid necesita dos goles para eliminarme Un gol nos mandaría la prórroga Pero, hombre Si podemos evitar la prórroga Mejor Por eso es que el balón de Kane Es el Leao que controlaba Y controlaba bastante mal Y controlaba bastante mal Leao Con calma, ¿eh? Con calma Tranquilidad Queda Quedan 35 minutos 35 minutos para llegar a las semifinales Vamos a ver que ataca el Madrid Este Benzema Quedan El disparo de Vinicius lo saca Mike Maignan ¿Es Maik? No sé por qué he dicho Maik ahora de repente Maik, no sé Lo saca de nuevo Maignan Y le va a salvar Pau Torres del córner Perfecto Perfecto Así evitamos que vuelva a atacar el Madrid Y ojo que además podemos salir, ¿eh? El Licovich ha visto Tocando para Kulusevski Tiene por talanta Son el pase a la nada El pase directo a la defensa del Madrid Nos vamos a meter en el 70 del partido En cuanto se pare el juego Vamos a hacer cambios Ostia, pensaba que eso había sido fuera de juego No ha sido, no ha sido Vale, recuperamos Pensaba que había sido fuera de juego Ojo que viene, ojo que viene, ojo que viene Son, son a la carrera, son a la carrera, son a la carrera Que contraataque Hemos tenido aquí Con Euminson ¿Qué marca primero? Nos ponemos por delante Y estamos ahora mismo con 12 ventajas Esto Esto ya me gusta Esto ya me gusta mucho Esto ya me gusta mucho, señores Vale, cambios Cambios hay que hacer varios, ¿eh? Cambios hay que hacer varios Que estamos bastante tocados Voy a ir a los dos de arriba, ¿no? Vamos a poner a Muriel y a... Y allí a los Chelsea Adelantamos la posición de Son Vale, Son Muriel Vale Pues hemos renovado a... A los que estaban más cansados Que eran varios Y después de esto tenemos que tener más cuidado Con el tema de la forma física, ¿eh? Tenemos varios jugadores ahí Que llegaban mal físicamente Para unos cuartos de Champions No... No deberíamos... Permitirnos eso Deberíamos controlarlo más Y arriesgar más en la Premier Que contra el Madrid Pero ojo porque estamos a punto De cargarnos al Real Madrid, ¿eh? Estamos a punto de cargarnos Al Real Madrid en la Champions, ¿eh? Pocos equipos pueden decir eso En los últimos 10 años Muy pocos Ahí viene el Ochoel Sobalón de Son Esto se va a acabar ya Se va a acabar ya Va a ser la última En Madrid no tiene tiempo ya de nada Última jugada Me da igual Perder del balón Me da igual Estamos en semifinales Nos hemos cargado al Madrid Nos hemos cargado al Real Madrid ¡Wow! ¡Yes! Sí, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Uf Semifinales Donde estará el Bayern Y así a ojo Parece que Atlético de Manchester United Así a ojo Puede haber sorpresa De Chelsea o del Porto Pero a priori Manchester United Atlético de Madrid Serán los otros dos Que nos acompañen En las semifinales Oferta por Porter ¿Esto es de ahora? ¿Esto es de... ¿De cuándo es esto? No sé de cuándo es esto Esto está negociado ya ¿Y tú qué? Gracias por volver a incluirme en el equipo Bueno, este partido Ni siquiera ha sido convocado Así que no es el momento De mandarme este mensaje Pero vale Todo que hay, Ñigo Todo que hay Premio del torneo Premio de no sé qué A ver Por partes Me encuentro mucho mejor Y estoy listo para jugar ¿Vale? No sé qué, Harry Kane está recuperado Pero espero haber hecho lo necesario Para seguir en el once Este es un gran momento Para mi carrera Eh... Le digo que sí, pero no Le digo que sí, pero no Vale, ¿qué tenemos? Tenemos a Guy Burton Tenemos al West Ham Que, si no me equivoco Lo he visto aquí antes El West Ham está compitiendo en Europa El Everton no Eh... Luego tendremos al Newcastle En las semifinales Y me ha tocado el Porto Que se ha cargado al Manchester United ¡Oh, oh, oh! Sí, sí, sí Sí, sí, sí El Atlético ha empatado con el Chelsea Y ha pasado Y el Porto se ha cargado al United En Old Trafford Y es nuestro rival en semifinales Sí, 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 eh Sí, 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 eh Sí, sí, sí Hombre, después de que Nos tocase el Madrid Pues hemos tenido suerte En este... En estas semifinales Ahora es cuando el Porto me eliminan ¿Vale? Ahora es cuando me eliminan Pero a priori Evidentemente es el más fácil De todos Vale Eh... Tenemos Premier contra el Everton Yo creo que lo vamos a jugar Vale, y luego Luego son todos en visual Luego son todos en visual Porque es el West Ham que está en Europa Seis finales de la FA Cup Seis finales de la Champions Partido contra la City Y de nuevo Seis finales de Champions Y de nuevo Pues Arsenal que está en Europa Y el United que está en Europa Y el West Ham que está en Europa Y el West Ham que está en Europa Y el West Ham que está en Europa Ya veremos Ya veremos cómo llegamos a esos partidos Vale, pues lo primero Jugar contra el Everton Somos primeros El Everton es octavo Tenemos un partido menos que el Manchester City Tenemos igualdad de puntos Si gano Tendremos tres de ventaja Mmm... ¿Rotamos algo? Quizás estaría interesante Lo de mover un poquito el equipo Vamos a... Vamos a agitar un poco el equipo Sí Vamos a agitar un poquito el equipo Vamos a agitarlo Porque es verdad que... Hay tiempo, ¿eh? Hay tiempo hasta el siguiente partido Pero bueno Yo creo que... No está mal Que... Que rotemos algo Yo creo que está bien, ¿no? He cambiado cuatro o cinco jugadores Quiero ver nuestra mano Hay... Hay... Yo creo que tiempo de recuperación Es suficiente hasta el partido contra el West Ham, ¿eh? Pero... Si movemos el equipo un poquito Tampoco nos va a venir mal Vale, pues... Momentos destacados Y al lío Espero no liarla, la verdad Espero... Espero ganar el partido Que no siempre es fácil A ver cómo nos encontramos Ahí está Hombre, yo espero que la afición esté muy arriba ahora mismo, ¿eh? Porque es que estamos haciendo una temporada muy, muy buena Y es que podemos conseguir los cuatro títulos Espero que la afición esté... Muy ilusionada con el equipo Comienza esto El Everton jugando de amarillo Y nosotros que tenemos aquí el primer ataque es Rafael Leao Rafael Leao Me doy un pasillo que tenemos ahí en medio Tutú, me doy un pasillo que tenemos aquí en medio ¡Oh! Ha sacado Ha sacado No sé si es Pickford Me ha jodido un poco eso, ¿eh? Vale, Muriel Vale, eso es Eso es Y aquí Que no me lo haría el portero otra vez ¡Vamos a ver que me voy a cagar en todo, eh! Vamos a ver que me voy a cagar en todo Sacándome dos mano a mano al portero, ¿eh? Vamos a ver esto, ¿eh? Vamos a ver esto Ataca al Everton Me ha sacado dos manos a mano No sé quién es el portero del Everton Pero me está Empezando a molestar bastante Vale, otra vez Contraataque Tenemos otra vez a Leao y a Muriel por ahí Vale, no está No está, no está, no está No está, no está No está Claro que no está ¿Quién es el portero este? ¿Pero quién es el portero este que me ha sacado tres manos a mano? ¿Quién es? ¿Qué mano ha sacado ahí? ¿Qué dices? Bueno, 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 bueno El juego está preparando peligrosamente el partido este para que... Para que lo perdamos O para que no lo ganemos, al menos ¡Lo puedo creer que ha llegado otra vez al pase ese! ¿Quién es el portero del Everton? Es el mejor portero de la historia Es... es... es Courtois 2022 más Casillas 2010 A ver, a ver esta Está metido fuera de juego Vaya tiro de mierda ¡Vaya tiro de mierda! Tú, eh... Os aviso una cosa No voy a empatar este partido a cero Después de que el portero rival me saque tres manos o no Es que ni de coña Y eso yo no sé si ha sido fuera de juego Yo no he visto al asistente de levantar la bandera Vamos, el tiro de Brian Hill ha sido también Para estudiarlo Aviso, no... no... no voy a... No voy a empatar a cero este partido, ¿vale? No voy a empatar a cero este partido Voy a repetirlo, ¿vale? No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido que el portero este Que no sé quién es Eh... es Pickford Sí, 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 es Pickford Es Pickford Me he sacado tres manos a mano Pickford Jordan Pickford Eh... no, 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 no Pero es que ni de coña Ni de coña, no, no Ni de coña, lo siento mucho Pero es que ni de coña Es que ni de coña Nos estamos jugando a la Premier Y voy a perder aquí dos puntos Después de que el portero Me saque tres manos a mano Es que parece que el juego Lo ha preparado a propósito para... Para hacer lo imposible Porque yo no marqué ese gol Es que... Es que no, que no, que no, que no Que no, que no... Que aquí no hay discusión posible Es que estas cosas... Estas cosas tú las ves Estas cosas el juego te las prepara ¿Vale? El Handicap Que existe en el FIFA Lo conocemos todos Tengo antes tres manos a mano Clarísimos Y me saca los tres Y aquí meto gol En el primer tiro que hago Estas cosas no son casualidad Estas cosas es el Handicap Del juego de mierda Este Que creo que es el único juego Competitivo Que... Que tiene el Handicap Que tiene un Handicap Para los jugadores Y... Y que afecta A los juegos y a los partidos Como le da a ellos la gana Creo que es el único juego Competitivo Que existe algo así La verdad que es algo Es algo bastante lamentable ¿Por qué no decirlo? Bueno, me ha sacado esa bien Pero... Me va a dejar seguir la jugada Eso ha sido un tiro De Milinkovic Savic Que se ha ido más cerca De corner Que de la portería Bueno, balón a la carrera Para Leo Vale, balón a la carrera Para Leo Eh... El partido de antes Ese mano a mano Me lo habría parado Eso sí es simple Si escucháis que suena algo De conectarse y desconectarse Eh... Sí No es de vuestro ordenador Es el mío No sé qué pasa Eh... Espérate que me ha olvidado Justo la jugada Si no, lo habría silenciado Eh... No ha entrado nadie al remate Vale Ah, pues muy buen tiro de... Muy buen tiro de Son Vale, voy a silenciar esto Vale, silenciado Tenemos penalti Venga, sí Ahora me vamos a poner Siete ocasiones, ¿sabes? Ahora que estoy ganando Me vamos a poner siete ocasiones Me encanta Me lo va a parar, eh No, no me lo va a parar Seguro que en el partido anterior Me lo habría parado también Es que veis Hemos pasado un partido De 0-0 A un partido de 3-0 Es que esto habría sido Lo normal antes Por ocasiones y por todo Lo normal antes habría sido esto Y no lo que Finalmente ha ocurrido Pero ya está El juego me quiere molestar No pasa nada Reinicio el partido Y te jodes ¿Me quieres joder? No, no me vas a joder Lo siento mucho Ganamos al Everton Y al siguiente Ganamos al Everton Y al siguiente Aquí no nos vamos a parar mucho ¿Vale? Al que te moleste Pues Pues que te moleste La verdad No No va a cambiar ya Lo que he hecho Vale Tres puntos más en liga ¿Y qué? ¿Y qué? Pues que estamos en la misma situación Que antes Lo que pasa es que Con una jornada más Cuanto más jornadas pasen Va a ser Castillo de ganar El City sigue con los mismos puntos Pero también sigue con un partido más Vale Vamos a enfrentarnos al West Ham United Equipo que está compitiendo en Europa ¿Vale? Aquí vamos a simular Aquí no hay nada Aquí no hay nada raro Aquí si pierdo, pierdo Aquí si pierdo, pierdo Y si empato, empato Está claro que tu equipo Ha perdido lucha No, no ¿Cómo que he perdido terreno? No he perdido terreno He luchado por el título Si soy primero ¿Qué? De verdad Las ruedas de prisa Es que no tienen ningún sentido Es que de verdad Es que de verdad Que no Que no Que no, tío Que no Que no lo van a mejorar nunca A ver Déjame ver el calendario antes Porque tenemos al West Ham Y luego West Ham Y tenemos aquí Un descanso Entreno Reposo Antes de enfrentarnos Al Newcastle En la FI Cup A partido único En semifinales Vale, igual aquí habría que mover algo Igual aquí habría que mover algo Para que esté listo para después Tomori 78 de resistencia Tomori 78 de resistencia Sí, lo vamos a mover Lo vamos a mover ¿Alguien más? Creo que por lo general El equipo es bastante resistente Leal no está top Me da igual Da igual Si es que hay que ganar también Los partidos de la Premier Si es que no podemos guardarnos nada Nada, nada, nada No me guardo nada Spurs West Ham Vamos Qué bien Madre mía Qué parada de Areola Por favor No queremos la de antes, eh Vamos Ahí está Venga Gol de Milinkovic Savic Nos ponemos por delante Dale Claro que sí Buen pase de Key Para entrar son 2 a 0 2 a 0 al descanso Y a seguir Y a seguir con la segunda parte Vamos Que nos lo llevamos esto Vámonos Bien Pedro Porro Llegando a línea de fondo El pase atrás para Key 3 a 0 Vámonos Otro más 4 a 0 Harry No paramos Vamos Otro gol Ahí más Luis Muriel 5 a 0 Pues señores 5 a 0 Está bien, ¿no? No está nada mal Este partido Que hemos jugado Contra el West Ham La verdad 3 puntos más Que sumamos Contra uno de los mejores Equipos de la liga Al final, ¿no? Un equipo que está compitiendo En Europa Es porque es de los mejores Y ya está Pues seguimos Una jornada más Como líderes Y seguimos A igualdad de partidos Pues con 3 puntos más Que el Manchester City Que no sé si ha jugado ahora No sé si yo estaba Recuperando un partido previo La verdad que no lo sé Pero Yo he jugado mi partido Yo he ganado mi partido Yo sigo siendo líder Interrupción de qué? De Porter Alfa Malicao Bueno, pues muy bien ¿Y esto qué es? Me ofrecen a Muller Hombre, esto es una broma, ¿no? Que Muller es muy bueno, ¿eh? Pero Pero tiene 34 años No es plan de quitarme a Son Para quedarme con Muller Ahm El fake up Semifinales Y lo importante Después el portal No hay mucho descanso ¿Vale? Hay que tenerlo en cuenta eso Durante el partido Vamos a la rueda de pensamiento Vamos a ir Vamos a ver cómo lo gestionamos ¿Qué te parece la actuación de Newcastle En este torneo hasta la fecha? Pues, bueno Lo ha hecho bien Ha llegado a semifinales ¿Qué crees que le diga? ¿Qué opinión te merece el próximo rival? Somos mejores que ellos Somos mejores que ellos Lo que no quiere decir que vayamos a ganar Quiere decir que somos mejores que ellos Ahora bien No se pueden ganar el partido Como cualquier equipo, vaya Eh, no vamos de visitante Porque estos en Wembley Estos en estadio neutral Vamos a ver Entiendo yo que Lloris, ¿no? Entiendo yo que Lloris Entiendo yo que Lloris Eh, a ver En la copa Bueno, en la copa Tendemos más a A los suplentes, ¿no? Yo creo que puede jugarlo Celso Pero puede jugarlo Celso Creo que quizá puede ser partido para Para Seseñón También para Para Spence Quiero notar sin Sin hacer locuras, ¿eh? A ver Íñigo y Luqueva Podrían jugar Podrían jugar Mmm Brian Supongo que Brian también Y podríamos Dejar a Leao de revulsivo Un revulsivo muy top Bueno Algo así podría ser Mmm Algo así podría ser Creo que esto va para ganar a Newcastle Vale Llevo titulares en el banquillo Tomori Por eso hay que refer Que Que mejora la defensa Kuluseski y Pedro Borro Para renovar los carriles Y potencial arriba Con Leao y Muriel En Talcourt Bueno, si hace falta Algo en el medio Yo creo que vamos bien Creo que vamos bastante bien Para enfrentarlos a Newcastle Eh Y ya está Ahí no hay más Son mejores que ellos Hay que ganar esto Podría salir con todo Sí, podría salir con todo Pero bueno, es la copa Y Newcastle está bien Está bien Pero no es de los mejores equipos Tampoco Newcastle Tottenham Mmm Yo creo que no estoy Infravalorando a Newcastle Yo creo que Joder, además Y estos jugadores Están en mi plantilla Los Los suplentes a los que he sacado Porque Oye, tiene nivel, ¿no? Para Para jugar algunos partidos De este nivel Y ganarlos Y ahí está La primera del partido Ryan se ha enseñado marcando Claro que sí Lo vemos completo Esto es una semifinal A partido único, además Aquí es ganar o morir Si ganamos Nos iremos a la final, ¿eh? Tenemos la posibilidad De conseguir otro título más Podemos hacer Igual la Champions Es muy difícil Pero el triplete nacional Triplete nacional Ojo, ¿eh? Que está ahí a tiro Como a tiro Ha tenido Brian Hill Ahora el segundo Qué mal ha tirado Por cierto Qué mal ha tirado Tengo bastante mal Vale, buena recuperación De momento Control absoluto, ¿eh? Control absoluto Del partido Claro, quitando los pases Esos que damos a la nada Venga, venga Control absoluto del partido Hasta que damos pases a la nada Dejamos el huecazo Y me marqué a Newcastle En la primera que llega Maravilloso Qué mal Vale Bueno, ahí está Se señó El disparo Lo saca Pope Seguimos ahí presionando arriba Claro que sí, viene son Balón para Brian Otra vez A córner Vaya gol le hemos remado Uy, el remate De Keyes Ahí va a córner A ver En el centro Va a sacar la defensa Nos recuperamos Todo dentro de la área con Brian Keyes El disparo Cruzado que se va A córner Pensaba que había ido fuera Ahora el remate de Brian Hill Fuera Madre mía Bueno, estamos acosando al Neocassel Vale Vamos empate Nos han metido gol En una jugada de mierda En una pérdida de mierda Pero, ¿dónde van? Me voy a poner muy nervioso ¿Dónde va Íñigo Martínez? ¿Qué se ha comido las dos? ¿Dónde va Íñigo Martínez? ¿Qué se ha comido las dos? ¿Dónde va? ¿Me explica alguien dónde va? ¿Que se ha comido las dos? Va afuera Madre mía de mi vida Han pasado dos veces de su campo esta gente Vamos Bueno, hemos empatado rápido Pero han pasado dos veces de su campo Y me han hecho dos goles ¿Es una broma esto o qué? Las salidas de Íñigo Martínez ¡Terroríficas! Estadísticas al descanso Dos tiros, dos goles Ocho tiros Nosotros, dos goles Íñigo Terrorífico el partido que estás haciendo Terrorífico Menos mal que me ha dejado Tomori por ahí Vale, vamos a la segunda parte Hemos sido muy superiores al Newcastle Pero Pero estamos empate Nos han hecho dos goles Hemos sido muy superiores Y nos han hecho dos goles Vale, 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 vale Vengo de Xavi chegando Y marcando el tercero Uff 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 Pues no le recordaba yo a Íñigo jugar tan mal No sé No le he visto yo a Íñigo partidos tan desastrosos como este de hoy, ¿no? A vez han perdido la marca Esta vez no ha sido Íñigo que no está ya en el campo Ha hecho tres goles en Newcastle Yo estoy flipando, ¿eh? Y ahora se sale solo del campo los Chelsea ¿Qué hace? Vale, vale, Kane Ha sacado Eh... El partido en defensa terrorífico Yo he señalado a Íñigo Pero, 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 pero Va a ser que no solo es Íñigo, ¿eh? Va a ser que no solo es Íñigo Eh, Brian, chao Chao, 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 chao Eh... NDD NDD también No sé Porque al final están entrando casi todos por el centro NDD tampoco está fino, ¿eh? NDD no está nada fino tampoco 3 a 3 Quedan 20 minutos para el final del partido Ha salido Rafael Leao He quitado a Brian Hill que... Lo que ha tenido arriba no lo ha metido No, no ha sido su mejor partido A ver, a ver A ver, le entra alguien Bueno, ¿qué? Vamos a cambiar los carriles Kulusek y Pedro borran las bandas El tema de Luqueva es que lo estoy viendo Y me dan ganas de quitarlo Benicovichavich no pierde mucho, ¿eh? Benicovichavich no pierde mucho de central Visto lo visto Vamos a intentarlo con Milicovichavich aquí, ¿vale? Vamos a intentarlo con Milicovichavich ahí 15 para el final No quiero prórroga, ¿eh? Joder, que después viene la Champions No quiero prórroga aquí, ¿eh? Vale No, no vale No vale, ha sido fuera de juego 10 para el final Estamos 3 a 3 en Wembley Menuda semifinal de la FA Cup ¡Bien aleado! La saca Pope La saca Pope Lloris ha sacado 0, ¿eh? Lloris no para nada, también Está bien comentarlo eso Tocamos rápido ¡Se disparó! ¡Se disparó de Ventancourt flojito a las manos de Nick Pope! Nos vamos a ir a prórroga Nos vamos a ir a la prórroga ¡No, no, 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 no! Nos vamos a ir a la prórroga No, 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 no No me vas a ver que era la última jugada del partido No me vas a ver que era la última jugada del partido Pero es que ni de coña Es que ni de coña Es que ni de coña, ¿sabes? Es que ni de coña Vamos a la prórroga 3 tiros a 14 Esto es de coña Esto es de coña mala ¿Tenemos un cambio más? Sí Lo gasto ¿Lo gasto en Kane o lo gasto en Lloris? Lo voy a gastar en Kane, ¿eh? Pero Y ahora no me falta De gastarlo por Lloris Lloris no está allá ¿Se ha perdido en DD? ¿Se ha perdido en DD? No sé No sé qué ha pasado con la defensa en este partido La verdad No lo sé Golazo de son Venga, golazo de son 3 a 4 Espérate que no se ha acabado esto Que es que ahora me llegan a otra Y me marca el cuarto gol, ¿sabes? No sé qué ha pasado con la defensa en este partido Ha sido Un desastre Ha sido un desastre Buena salida ahí de Lloris Buena salida ahí de Lloris ¿Qué menos? Vale Pues Hemos marcado la única que hemos tenido en la prórroga El único tiro que ha habido en la primera parte de la prórroga Y queda la segunda Queda la segunda Cuidados de centro Vale Tiento morir Tiento morir Vale, y a Krusevski Y balón para Leao Venga, hacemos el quinto Ya está Tranquilidad, señores Estaremos en la final Buf No sin sufrimiento, ¿eh? No sin sufrimiento Hemos empezado ganando Nos ha remontado Newcastle Nos ha vuelto a matar después Un 3 a 3 No sé De locos, ¿eh? De absolutos locos Y con esto Se ha acabado el partido Tres tiros a 16 Hemos tenido que llegar hasta la prórroga Para eliminar a Newcastle Pero chicos Estaremos En La Final De coña De coña Lo de los 3 goles de Newcastle Han tirado 3 veces Es que Han pasado 3 veces de su campo Han pasado 3 veces de su campo Han llegado 3 veces a mi área Bueno Otro 3 a 3 que ha habido ahí Pero ese No se ha decidido en la prórroga Sino en penaltis El Arsenal ha vencido Al Manchester United Y será nuestro rival En la final Derby del Norte de Londres En la final de la FA Cup Interesante Muy interesante Por aquí, ¿qué pasa? Ustedes ya sabemos La posición De no sé qué Son Si llevas toda la temporada Que si media punta Que si delantero No sé qué historia Me quieres contar ahora Claro, un avance Nos plantamos en el miércoles Porto Spurs ¿Y qué? Lo vamos a dejar aquí ¿Cuántos partidos quedan? 3 Ya, nos han metido ahora A la final también 3 y 5 8 Más una hipotética Final de la Champions 9 Y lo vamos a dejar aquí Da para dos episodios Da para dos episodios Un primero Donde hagamos las semifinales Más Manchester City Más Arsenal Más puede ser Que Manchester United Y ya un episodio final Donde haremos Arsenal final de FA Cup Dos últimas jornadas de premio Donde todavía Me estaré jugando el título Muy probablemente Además ese duelo contra el City Es clave evidentemente Y una hipotética Final de Champions Si no hay final de Champions Pues ya lo distribuiremos De otra forma Pero bueno Da para dos episodios Lo vamos a dejar aquí Bien, no, ha ido bien Hemos eliminado al Madrid Nos hemos metido a la final De FA Cup Con problemas Pero nos hemos metido Que al final es lo que cuenta Y en la Premier Hemos ganado los dos partidos Que teníamos Solo hemos hecho cuatro partidos Hoy Cada vez hago menos Cada vez hago menos Bueno Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós